Y hoy les tenemos un contador, él se ha dedicado a tratar de robotizar la contabilidad, de hacer que los procesos sean más rápidos. Empezar a automatizar la contabilidad, entonces en CFobots empezamos a crear robots de contabilidad, que lo que hacían es, y que lo que hacen es, automatizar procesos. Esa inquietud de parte del CPI, me están traicionando, están automatizando mi trabajo.